¿Cómo se aplican las matemáticas en esto? Esencialmente el proyecto tiene el objetivo final de motivar a los alumnos al estudio de las matemáticas porque ellos de esta forma comprenden que está asociada a la naturaleza en sí mismo, a algo cercano. Los niños aprenden manipulando, haciendo, desarrollando, o sea en el fondo construyendo. Y a su vez aquí se hace hincapié en el trabajo en equipo y este trabajo en equipo parte de los profesores. También comprender, ¿no es cierto?, de que este proceso que ellos están desarrollando acá es algo que se realiza en nuestro país, porque nosotros somos un país productores agrícolas. Y que comprendan también el trabajo que significa esto para las personas. Y eso a su mismo ellos los valora a que estudien más porque van a comprender lo sacrificado que es la vida, o sea, los acerca a la vida real. La asignatura de tecnología anterior era más teórica, se basaba en explicarnos más circuitos electrónicos, todo ese tipo de cosas. Y a veces uno que otro trabajó, pero uno trabajaba prácticamente con madera, que era lo que más llegaba. La asignatura se ha hecho mucho más agradable. A veces trabajar al aire libre a uno le hace mejor, se siente bien con uno mismo. Y la verdad ha sido bastante entretenida. Ahora da gusto que llegue la hora de la asignatura. Al principio fue raro. Incluir la matemática en algo que era con las manos y no se hacían cuadernos y escritos, era raro. Y integrarlo, después se asociaban las cosas, así que se sintió bien. Cuando uno le enseña matemática en una sala de clases, uno no aprende felizmente como uno querría. Así, uno nunca va a aprender bien el término. Uno siempre se aprende la ecuación y ya cómo hacer. Nunca lo va a aplicar. Y la verdad ha sido un gusto trabajar acá porque al principio de año todo esto, ver cómo está ahora, siendo que al principio de año estaba prácticamente abandonado, era un basurar. La verdad, ver cómo todo lo que hemos avanzado, de verdad, da gusto. Se siente bien saber que trabajar una tierra que estaba mala nos dan frutos. Puedo ensuciarme las manos y hacer algo que en sí, cuando termine y germine, me va a dar alegría. La naturaleza hay que aprovecharla porque en nuestro país tenemos las condiciones necesarias para utilizarla bien. Yo insto a que todos los profesores en algún momento se atrevan a desarrollar este tipo de actividades. Lo importante es tener ganas, conversar con los otros colegas y atreverse a hacerlo. O sea, cualquiera lo puede hacer. En el fondo uno también termina disfrutándolo porque también está viendo el crecimiento, también ve cómo se desarrollan las plantas y uno también se involucra. O sea, es un aprendizaje alegre.